Música 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 Vamos con la tercera, vamos poniéndolo Música Música Legado de los Selenaga, asentamiento protos principal en Neo... Bueno, en Nuevo Antioque Sakura, es que me acuerdo de como se llamaba en español Ahora leo el chat, que he visto cositas y os doy la bienvenida a ti y a tus compañeros, a nuestro planeta Ceratul me ha informado sobre la caída de Ayub lo cual me entristece profundamente Soy de los pocos templarios cétricos con edad suficiente como para recordar nuestro hogar ancestral Sin embargo por trágicas que sean las circunstancias, está claro que el destino ha vuelto a unir a nuestro pueblo Los templarios cétricos Nosotros jamás olvidaremos ni el destierro de Ayur ni los crímenes del cónclave pero vosotros, ya no formáis parte de él Vuestro héroe caído Tassadar, ha demostrado que cuando la luz y la oscuridad de nuestras energías se unen nuestro poder es innegable Pero Matriarca los Zerg que nos han seguido hasta aquí no se parecen a ningún enemigo conocido por los protos Es cierto Judicator Sin embargo aquí yace latente un poder que podría expulsarlos de Shakuras para siempre Antaño, los templarios cétricos éramos un pueblo nómada pero cuando descubrimos un extraordinario monumento en este planeta decidimos quedarnos para estudiarlo Descubrimos que la estructura era en realidad un antiguo templo Shailaga en honor a la raza que nos engendró a todos El templo está situado sobre un nexo de poderosas energías cósmicas Si pudiéramos acceder a esas energías Entonces debemos atacar ahora mientras los Zerg reúnen sus fuerzas Por desgracia no podemos Para canalizar las energías del templo necesitamos los cristales gemelos Urag y Kalis que según reza la leyenda fueron separados siglos atrás El Urag está ligado a la energía prístina de los templarios mientras que el Kalis se imbuye de energías de los templarios cétricos Solo si utilizamos estos dos cristales en combinación podremos canalizar las potentes energías dentro del templo Entonces está claro que debemos recuperar esos cristales donde quiera que estén Así es Pero primero debemos ocuparnos de los Zerg y de sus dos cerebrados que ya han ocupado posiciones alrededor del propio templo A las armas, hijos míos eliminad esa plaga de los terrenos del templo Vale, los objetivos de la misión son destruir a los cerebrados Zerg y ya está han puesto posiciones alrededor del templo Solo se puede matar a los cerebrados con las armas y las energías de los templarios cétricos Mis hermanos acabarán con ellos Si derrotamos a un cerebrado con las energías de un templario normal se va a regenerar justo después Tenemos que... Nuestros sensores indican que los dos cerebrados están rodeados de colonias de esporas ¿Qué son los cétricos? Desperdemos nuestros corsarios para contrarrestar sus defensas Ok, ah... Eh... Sí, bueno, pero... ¿Puedo contrarlo? No, vale, son auto Ah... Están rodeados de colonias de esporas para evitar a los templarios cétricos porque los templarios cétricos son invisibles AdvIDaaaa Espere... Si la pongo está... Los templarios cétricos son invisibles ¡Pensé que no tönterías! ¿Y las colonias de esporas son deceptoras? Entonces... Si rondean los cervebados de colonias de esporas se van a poner defender de los tétricos Sé porque tengo a los corsarios debajo de las esporas Ya se ha perdido un consario Que me postan, eh Vale, entonces Hay que eliminar a las colonias de escuelas que hay alrededor del cerebrado y luego enviar templas y destruir a los cerebrados Voy a poner templas aquí Supongo que lo que me están diciendo es expandete aquí cuando se vaya todo el crit Porque esta base el mineral le va a durar no tanto No Así que me están diciendo básicamente que me expanda rápido A Sacar tetricos ahora sin pilones Voy a ir sacando, sigo Está produciendo sondas y les voy a sacando pilones y debes construir pilones adicionales Bien Tendré que poner algunos cañones de fotones hasta el que da un poco de cripto aquí Voy a poner algunos caños de fotones aquí, ¿o? Listo Tengo que hacer una forja para empezar a producir cañones, que esto se despienda solo. Pero tampoco tengo muchas unidades de momento, ya estoy centrando la proyección en el macro, así que tengo bastante supli todavía por cenar. Vale, forja, ya puedo sacar el máximo ataque terrestre. Le vamos a poner unos cuantos cañones aquí alrededor. Tampoco demasiado, no tengo mucha economía todavía para ir regalando, pero un par de cañones. No hay suficientes minerales. No hay suficientes minerales. No hay suficientes minerales. Más barracas y demás, porque ahora con dos bases mirando esto va a escalar bastante. De hecho, esta vez nos dan el... Los cañones van a ser muy útiles. Los cañones han sido muy útiles. Ya para el 2-2 no tengo que sacar a TemplarArchives porque me lo dan de inicio, así que puedo sacar doble forja. Yo creo que tengo 6 ondas más y voy a parar la producción de ondas. Con dos bases ya voy bien con esas. Putada de no poder usar S.I.E.R. para construir. Para dejar de difíciles en cola. Me ha interceptado al worker que iba de camino. Eso quiere decir que me van a atacar por el oeste. Por ahí no llegan los cañones, me estoy a rango. Vale, si me atacan... Si hay un puente desde el centro voy a poner un cañón. Listo. Listo. Necesito saber en el Discord. ¿Era con la O? Si, con la O. Saber en el Discord. Dicho que no voy a hacer más sondas... No, no voy a hacer más sondas. Ahora que empiezo a flotar es hora de hacer... No sé si quiero hacer full S.I.L.O.T. con esta. No, voy a hacer full de Templars. Es que esta vez tengo dos gases, así que puedo sacarme. Ah, cola. No voy a hacer full de Templars con S.I.L.O.T. Y no voy a tener anti-aerio. Oro. No, voy a sacar algunos Dragoons... Bueno, me están enviando mensajes al móvil... ...y espero que no sea nada importante. Me estoy flipando haciendo cuatro excesos, pero bueno... Creo que me estoy flipando con cuatro cerdas. Voy a sacar el rango del dragón igualmente. Porque algún dragón tengo que usar. Me han dado corsarios para inutilizar las colonias de espuelas de alrededor de los cerebrados. Y puede estar bien. A ver si no me los interceptan. Vale. Así que quizás estaría bien el rango del dragón. Para proteger la línea de miras justo abajo. No hay tiempo a salir a los cañones. Voy a perder a luz de una unidad. O sea, voy a perder algún trabajo de restaurante. Está bien. Me creé muy mal esto por aquí. Pero no tenemos más. Al final los cañones fueron moridos. Si los cañones no hubiera aguantado. Vale. Necesito los ready points. Vamos a hacer esto solo con cañones. Mejora completada. Mejora completada. No, lo he roto. Por favor. Escucha con la vez. Pero funciona en la zona? Oh no funciona en área. Estos ya en el cañón de... ...del oeste. Voy a hacer full shoot con Dark Templar y con los forzarios a... No, debería sacar también algunos dragoons, que si no, no tengo anti-aería. Esto ya es el más 3 creo. Ya tengo un rango de los dragoons, vamos a sacar unos 5. Por tener anti-aería porque he visto que atacan con bastante muta. Estoy flotando bastante, puedo hacer un acceso más. ¡Ahí está! Va, 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 va. Cuidado, va, va. Vale, y con todo ese gas que tengo en el banco voy a acertar templos a partir de ahora. Debería sacar a otras forjas para hacer el plasma de golpe. Acercar a una forja sin hacer nada de golpe. Tener un gaso. Templar, templar, templar. Debes construir pilores adicionales. Están encamados. Debes construir pilores adicionales. Vamos a ir enviando alguna expedición de silots a... A ver qué mierda, ¿dónde está el enemigo? Esto es control 5. A ver, por aquí, por aquí. Y esto va a ser control 6 y voy a seguir al último silot. No me digas que estoy en una isla. Por eso están dropeando todo. No me digas que estoy en una isla y necesito sacar a Stargates. No, en este juego los transporters no son con el Stargate, son con la robótica. Se me ha dado duda. En Stargates 2 es con el Stargate. En este es con la robótica, para los transporters. Y estoy en... En dos islas. Así que... O sea, que sí que tengo que... Sí que tengo que hacer... Transportes. Puedes estar haciendo doendrops porque no pueden llegar por tierra. Oh, sí. No, son dos islas. Ah, no pueden llegar por tierra. Eh. Ahí se viene el siguiente doendrop. Y justo me ha pillado preparado. Justo me ha pillado preparado. Esto... Vaya echarra. Porque no atacan. Ah, porque están en un comando foro. Joder. Me podría haber cargado los sacralos. Puta reina. Vale, pues no va. Oh... Justo he interceptado el ataque que venía al norte del puto mover. Voy a poner por aquí las historias más robóticas. Tengo el Master de ATK y tengo dos de defensa. O sea... Va bien. Voy a ir con... Cuatro lanzaderas, yo creo. Un con los colsarios en modo follow a las lanzaderas. Tiro la red de derrucción en el suelo cuando vea motillas o algo y ya está. Los escudos son con la... Eh... El plasma. El plasma. Oh, negrado, callos. Voy a hacer.. T-Téutico será con la R? O sea... Oh, no estoy flotando tanto. Hostia, me hubiera que haber hecho tanto rato pero sí que se me ha llenado el suplit. Pulsar CP con una mano Juega la cubierna Se quedan mis dragones fuera Sin seguir a los Matar a esa coin hubiera estado muy bien Pero bueno Vamos a proteger a esa coin Para que recupera escudos Vale, van Cuatro transportes ya Solo tres Oh, uno está en cámara Ok, ponen dos Son solo cuatro silots por tres puertas demasiado Y me parece que dos dragones Muy poquito No me ataca Estaba oyendo bombazos pero no sabemos De hecho, aquí no se ha parado mucho Voy a hacer como cuatro más Esto es demasiado poco Vamos a meter dos dragones en la última No sé cuál era ¿Vara con la B? Sí Ah, pues no llevo mucha historia Me van a caer algunas lanzaderas Mientras desembarque todo No he desembarcado todo ni de acuerdo Bueno, pues han caído dos lanzaderas Bueno, pues han caído dos lanzaderas Tiene que desembarcar en zona de fuego antiaéreo Lo que hay Estaba rodeado de Aparte de esporas Por ahí estos son los corsarios Los tenía que haber enviado De hecho, para desembarcar bien Tiene que haber enviado primero los corsarios Me los han dado para algo Estoy flipollado Hubiera ido con los corsarios Si hubiera hecho así Y hubiera podido desembarcar Sin perder las laderas Pero bueno Estaba pulsando la DEV Y se han embarcado muy bien Ah, que no tengo energía ¿What? Ah, que tengo... Vale, ya se le cortó Pues vosotros vais a sacrificaros Aquí tengo uno de los celebrados Por cierto, me han cargado lanzaderas Con Dark Templars Tengo muchos Dark Templars Estoy tratando un huevo ahora Vale, bueno Tenemos aquí un... Un este para desembarcar Bastante más ¿Lo ves? For the... No quería avanzar tanto No quería avanzar tanto ¿La base? ¿La base? Va, España se encarga Tus fuerzas están siendo atacadas Con Dark Templars Puedo dar buena cuenta Del cerebrado Vale, los Dark Templars Se encargan al primer cerebrado No se está quedando No se está quedando ahí para desembarcar Vale, ya tengo más cositas por aquí ¿Verdad? Nada, hace que no saco tropas Estoy flotando aquí como un cabrón Y tengo la producción parada Una mierda de macro Igual yo creo que con lo que tengo en silla Tengo bastante Dark Templars Para cargarme al otro cerebrado Que está aquí Esta misión bastante facilita también Bastante facilita esta misión también Aquí, los tétricos aquí Tenemos que matar a Cero, bravo Bien hecho poderosos protos Me alegra ver que seguís siendo tan violentos como de costumbre Ya ¿Qué provocación es esta? Calma, guerreros Aunque no os lo creáis No he venido a luchar contra vosotros Claro Esto es ridículo ¿Esperas que creamos que tus intenciones son honorables? ¿Que estos Zerg no obedecen tus órdenes? Los cerebrados a los que habéis matado También eran mis enemigos Eso puede ser Si dejáis que me explique Seguro que entenderéis Tú supones una amenaza para todo ser viviente, Kerrigan ¿Por qué habríamos de confiar en ti? Verás, Zeratur Traigo noticias de una amenaza mayor que nos afecta a todos Sé bueno Escóltame hasta vuestra ciudadera y os contaré todo lo que sé Bueno Muy bien, Kerrigan Oigamos lo que tienes que decir Debes arrasar a la gala, así que No toleraremos una traición No sé, lo de Kerrigan huele mal Pero no tenemos nada que perder por escucharlo, ¿no? 242 de APM Tercera misión de los protos completada Y estas misiones, a diferencia de las del clásico Están siendo bastante más cortitas O eso O es que ya me he familiarizado más con los controles Y estamos yendo ahí a puto saco Pero estoy ganando bastante más rápido Vamos con la... También porque son las primeras, supongo Vamos con la cuarta Vamos con la siguiente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!